Hoy día las trabajadoras de casa particular están expuestas a jornadas de trabajo completamente inhumanas. Por ejemplo, una trabajadora de casa particular, puertas adentro, la ley hoy día le consagra sólo dos medios días a la semana de descanso. Eso en ningún país del mundo es lógico y hay que cambiarlo. Y el proyecto nuevo lo que establece es aumentar casi en un 100% los descansos semanales para las trabajadoras puertas adentro. Y para las trabajadoras puertas afuera también le entrega una jornada de trabajo más digna, le reduce la jornada de trabajo y le da más días de descanso. En segundo lugar, le da dignidad a las trabajadoras, impidiendo que se les obligue a ellas a usar un uniforme que las estigmatice en lugares públicos. Lamentablemente hemos visto que algunos empleadores en forma abusiva obligaban a las trabajadoras de casa particular a pasearse por lugares públicos con delantal, eran objetos de discriminaciones y no tenían ninguna sanción. Y eso es una práctica aberrante que este proyecto de ley no termina.